Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, aquí nuevamente te traemos un nuevo material del Salvador, así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante. Y de hecho vamos a compartir la publicación de la Policía Nacional Civil en el cual informa, finalizamos el miércoles 25 de enero con 0 homicidios en el país. Un dato importante que con esta información también comparten un gráfico y ellos establecen que en lo que va del mes se contabilizan 17 días en los cuales ningún salvadoreño ha sido asesinado por las pandillas. Y a esto Nelson hay que destacar que ya ha reaccionado el presidente de la República, Nayib Bukele, donde escribía. Cerramos el 25 del 2023 y El Salvador continúa con la tasa de homicidios más baja de Latinoamérica. Seguimos en guerras contra las pandillas, escribió el mandatario a través de su cuenta de Twitter. Vamos a destacar que todo esto es gracias a las diferentes estrategias que se han implementado en los últimos meses. El plan control territorial y por supuesto el régimen de excepción que han venido a desarticular todas estas estructuras criminales que quedaban molestando a la población, que quedaban causando zozobra en aquellos lugares que muchas personas no podían entrar, tal es el caso de diversas comunidades en nuestro país. Y a este dato de la reducción de homicidios también se suma la reducción de los diferentes delitos de alto impacto que eran considerados en las administraciones de ARENA y el FMLN. Ahora vemos una reducción drástica, no solo en los homicidios, también en el delito de extorsiones, también en privación de libertad y otros delitos, como lo mencionaba, de alto impacto. Las autoridades han mencionado, Ricardo, de que ahora el Estado tiene el control del territorio, las autoridades tienen el control del territorio, los ciudadanos ahora pueden vivir en un ambiente de paz y tranquilidad, sin vivir en zozobra en que las pandillas los van a atacar o que los van a someter a cometer diferentes delitos. Y ahora viven una nueva realidad en la cual están llegando oportunidades a sus municipios que por décadas fueron estigmatizados. Y este es otro punto que está favoreciendo el plan control territorial, poder retirar o quitar ese estigma que tenían algunos municipios, principalmente en la capital, donde antes era imposible prácticamente que las oportunidades de desarrollo para la juventud salvadoreña pudiesen ser una realidad. Incluso muchos están recuperando también sus viviendas que antes eran ocupadas por pandilleros. Los resultados son palpables y como bien decías Nelson, es una reducción en todos los aspectos, todos los ápices, todas las aristas que tenía la delincuencia, están poco a poco llegando a su fin y eso está permitiendo a El Salvador vivir esta nueva realidad. Una nueva realidad de que ahora si comparamos con Estados Unidos, recientemente lo informamos en lo que va de enero, Estados Unidos reporta más de 70 asesinatos, más de 30 tiroteos que se registran y el saldo es fatal. Estamos hablando de 70 ciudadanos por no regular el uso de armas, por no combatir la criminalidad en una nación de que anteriormente venía y nos decía de qué hacer, qué modelos implementar en materia de seguridad y ahora vemos de que El Salvador es un referente. Recientemente también el ministro de Justicia y Seguridad llegaba a los Estados Unidos e explicaba los modelos que se implementan en nuestro país, el plan control territorial y el régimen de excepción que están dando estos resultados contundentes. Son resultados Nelson, donde estamos siendo referentes a nivel de Latinoamérica y por supuesto del mundo. Hacemos una comparación a nivel internacional como muchos países están viviendo violencia. Ayer observamos parte de los videos cómo se sufrían en diferentes lugares, México o lugares de Sudamérica, donde muchos países están viviendo un alto índice de violencia. Y parte también de los resultados que se están observando estos días es que un ciudadano estadounidense se encuentra entre los sujetos detenidos por las fuerzas de seguridad. Esto sucedió en las últimas horas. Las autoridades siguen demostrando que no hay forma de huir de la justicia y harán pagar a cualquier persona que cometa todo tipo de delitos. En este video de vigilancia quedó captado el momento en el que el ciudadano estadounidense Arek Singirian atropelló a un motociclista que se desplazaba sobre la avenida Roosevelt Sur de San Miguel. Tras denuncias, la policía demostró una vez más su efectividad y captó al sujeto, quien será presentado ante la justicia salvadoreña para que responda por el delito de lesiones culposas. Otro que intentó evadir la justicia es Carl Winston Molina Núñez, alias Dark, quien se modificó los tatuajes alusivos a la pandilla 18 Revolucionarios, pero fue capturado en la comunidad Concepción de San Salvador y será procesado por agrupaciones ilícitas. Maynor Eduardo Santa María Cruz, alias Guayno, es otro peligroso terrorista que quería pasar desapercibido, dejándose crecer el cabello para ocultar el tatuaje de la estructura criminal a la que pertenece. Sin embargo, lo identificaron en Zacate, Coluca, La Paz. De acuerdo con el informe policial, este sujeto exigía el dinero de las extorsiones y si no se lo entregaban, amenazaba con quitarles la vida. El terrorista cuenta con antecedentes penales por posesión y tenencia de drogas y será procesado por agrupaciones ilícitas, por lo que le esperan varias décadas en la cárcel. Elementos del destacamento militar de Tacuba, Aguachapán, capturaron al sujeto con el alias El Bajito, un miembro de la MS-13, quien ha ocultado sus tatuajes alusivos a la pandilla, posee antecedentes por el delito de homicidio y deberá responder por dichos señalamientos. Luis Muñoz, Noticiero El Salvador. Y ahí tenemos parte de las capturas que realiza la Fuerza Armada de la Policía Nacional Civil. Estamos hablando que la guerra contra pandillas continúa y ya han establecido las autoridades de que no se va a detener hasta sacar de circulación al último pandillero y colaborador que por años mantuvo en su sobra sometida a la población salvadoreña, Ricardo. Correcto, y también ya esto también forma parte, Nelson, con lo que escuchábamos, con el ciudadano estadounidense que atropelló a un motociclista en San Miguel. Como mencionó en su momento también el ministro Gustavo Villatoro, crimen cometido, por lo tanto, este caso culpable capturado y eso es algo que se está dando muy seguido en nuestro país y eso forma parte del éxito y de la operatividad de las fuerzas de seguridad, no así en otros países como por ejemplo en Estados Unidos o México, donde perpetradores de masacres nunca son capturados o en primera instancia no hay ni siquiera indicios de quién puede ser o de quiénes pueden ser los culpables. Una realidad totalmente diferente que se vive en El Salvador y recordemos también eso forma parte también de cómo ha disminuido ese control de las pandillas y cómo ha aumentado el control del Estado al punto que ahora las fuerzas de seguridad dominan estos territorios para brindar seguridad y que sobre todo han generado que bajen los homicidios en municipios populosos, como es un ejemplo Sollapango. Y parte de eso también es gracias al cerco de seguridad que se ha impuesto, que esta es parte de la fase 5 del plan control territorial que ha dejado y ha logrado reducir esa tasa de homicidios en este municipio que por años fue considerado como uno de los más peligrosos del país. Recordemos que esta estrategia del gobierno del presidente Nayib Bukele ha permitido bajar la tasa de homicidios, escuche usted, de 73 a 3 por cada 100 mil habitantes. Estos datos son de 2022. Tenemos una nota, escuche. Lavar el vehículo en una colonia que no era en la que se vivía era un riesgo. Nos explica Oscar que lleva años viviendo en Sollapango, municipio que se ha transformado con las medidas de seguridad del gobierno. La actividad delictiva ha casi desaparecido en el municipio y prueba de ello es que la mayoría de nosotros, las personas más jóvenes, podemos andar con total libertad. En las calles y pasajes de las diferentes colonias de Sollapango era común encontrar cintas amarillas que componían el escenario de homicidios. Durante los gobiernos de Arena y el FMLN la tasa de homicidios era de 73 por cada 100 mil habitantes, pero en 2022 el actual gobierno logró reducir drásticamente a 3 por cada 100 mil habitantes. ¿Qué había riesgo antes? Digamos por el tema de las pandillas, que uno no podía llegar a la colonia contraria porque tenía miedo ya no salir de ahí con vida. Uno anda más tranquilo, ya no anda con aquello de que ando en otro sector que no es lo mismo donde yo vivo. En colonias como La Guayacán, El Limón, San José, todas las etapas de Montes de San Bartolo, ahora los jóvenes pueden practicar deporte y realizar cualquier tipo de actividad sin riesgo de perder la vida. En el pasado era lo contrario. Según un estudio realizado entre 2012 y 2018, el 52.4% de los homicidios ocurridos en Sollapango tenía como víctima un joven. Se puede salir a cualquier lado y todo. Incluso en las noches da mucho miedo ya salir. Sí, es muy diferente. Pues antes era muy difícil venir a las canchas y venir a jugar. Muchachos que yo conocía, nosotros los teníamos que traer para que él pudiera pasar con nosotros, porque si no, lo paraban. Este municipio está cambiando. Sus habitantes y personas que no residen aquí disfrutan sin pandillas, en condiciones más sanas y seguras, que serán heredadas a las nuevas generaciones para su desarrollo como la tan soñada ciudad industrial. Walter Morán, Noticiero, El Salvador. Te invito a seguir viendo nuestros contenidos de Alfa Producciones. Dale like, suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!